Cuando el mar se comió al sol, tus mejillas conservaron su calor. En la arena, tú y yo, yo le ataste, cariciaste los dos. Cuando en esa playa me enseñaste a amar, una marejada nos llevó a un lugar donde me quiero quedar, amor de sal. Toda historia tiene su final, hoy se clava en mi nostalgia una vez más. En mi cara vuelven a rodar, lágrimas aladas por solo al recordar. Que es en esa playa donde quiero estar, y sobre tu espalda un mapa dibujar. Para volverte a encontrar, amor de sal. Donde la arena nos envolvió a un respiradín de amor. ¡Suscríbete al canal!